Hola familia de TV Agro, gracias por estar conectados aquí en Al Día con el Agro. Yo soy Rudy Borques y en nuestro programa vamos a hablar acerca del manejo integral que se le está dando al cacao durante esta cuarentena. Así que me conecto con el Dr. Eduard Vaquero López, el expresidente ejecutivo de Fede Cacao. Dr. Eduard, bienvenido al Día con el Agro. Rudy, un saludo muy especial a ti y a todos los, la teleaudiencia de Al Día con el Agro. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted. Hablemos y bueno, por supuesto, recordémosle a los televidentes que es Fede Cacao. Muchos de ellos tal vez es la primera vez que lo escuchan. Otros, por supuesto, ya están súper empapados del tema. La Federación Nacional de Cacao es una entidad sin ánimo de lucro que vamos a cumplir 58 años sirviendo en toda Colombia, en 30 departamentos, en 422 municipios. Para ello, desarrollamos trabajos en investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. Contamos con 25 oficinas en todo el país y desde ahí atendemos con cerca de 350 funcionarios. También tenemos 8 granjas, tenemos 5 puestos de compra de cacao de manera directa a los productores y 2 laboratorios que nos han dado grandes éxitos en diferentes eventos internacionales, como en el Salón del Chocolate en París. ¿Y cómo ha afrontado el sector cacautero esta situación tan difícil como es la pandemia del COVID-19? La pandemia, sin duda alguna, ha sido un efecto bastante nocivo para el mundo y naturalmente para Colombia. Sin embargo, nuestros cacao-cultores realmente siempre han salido avantes a los diferentes problemas de orden público y en muchos casos del clima. En esto, lo que están buscando nuestros cacao-cultores es una oportunidad para demostrar su talante, para demostrar su trabajo y seguir aportando con la alimentación de los colombianos. ¿Cómo se ha reinventado el gremio para proteger a sus colaboradores? ¿Y cuáles han sido esas medidas de bioseguridad que han venido adaptando? La salud de los cacao-cultores y también de nuestros funcionarios es un tema vital e importante. Así nos lo ha dicho el gobierno, así lo hemos trabajado desde la Federación Nacional de Cacao-Oteros. Ante esto, hemos tomado todas las medidas que el caso amerita. Inicialmente, nuestros funcionarios empezaron a prestar asistencia técnica virtual a través de llamadas telefónicas, a través de llamadas vía WhatsApp y también empezamos a prestar cursos. Lo importante en esto era siempre cuidarnos, prevalecer y no abandonar los cacao-cultores. Ya en estos días, cuando las condiciones han venido cambiando y teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad de los productores y nosotros mismos, empezamos a salir al campo de manera gradual, sobre todo en aquellas áreas en las cuales no hay presencia del COVID. Ha sido un tema bastante importante y de mucho cuidado, de cuidar a los productores y de cuidarnos a nosotros mismos. Háblenos, por favor, de esa virtualidad que ustedes ahora han venido adaptando dado la crisis del COVID-19 y, por supuesto, continuar avanzando en esa asistencia técnica que ustedes le brindan a los productores. La virtualidad es una herramienta fundamental y seguramente no la conocíamos o no la utilizábamos de la mejor manera. En estos momentos, nos hemos visto abocados a acudir a ella. Por eso, desde la Federación Nacional de Cacabateros, se creó el primer curso virtual de cacao en el mundo. De eso nos sentimos muy orgullosos. Inclusive, hay alguna prestigiosa universidad de Norteamérica interesada en ayudarnos a replicar esto en otros países de habla hispana. Nosotros hemos venido trabajando en todo esto y los productores nos han manifestado su beneplácito porque los cacao cultores sienten que la Federación nos ha seguido acompañando. Hasta la fecha, ¿cuántas personas se han visto capacitadas por el manejo integral de cultivo de cacao durante esta cuarentena? Nosotros hemos capacitado cerca de 1.300 personas, principalmente en Colombia, pero también en unos siete países que también nos han seguido. Los cacao cultores capacitados en Colombia se encuentran distribuidos en 30 departamentos. Los tenemos encontrados entre la población entre los 15 y los 70 años. Hemos encontrado agricultores, transformadores, estudiantes, diferentes personalidades que están muy interesados en esto. La verdad, muy contentos de esta virtualidad en el caso del cacao que hemos implementado desde la Federación Nacional de Cacabateros. Indudablemente, esta difícil situación que atraviesa el mundo ha afectado diversos sectores económicos, comerciales. ¿Cuál es el caso del subsector cacautero? El panorama del subsector necesariamente ha tenido una afectación. Sin embargo, nosotros podemos decir que hemos seguido trabajando de la misma manera que los productores. Hemos incrementado los trabajos, hemos incrementado las labores y los productores bajo ningún momento han dejado de producir cacao. Eso nos hace sentir muy orgullosos de 52 mil familias que cultivan cacao en Colombia. Y pese a las adversidades, ¿hubo un incremento en el subsector? Sí, en las adversidades, ahí están. Sin embargo, tenemos la buena noticia de que hemos incrementado cerca de un 6% en el primer trimestre la producción comparado con el año inmediatamente anterior. Superamos las 4.100 toneladas en este periodo. Los datos preliminares que tenemos, seguramente a mayo, también nos hacen prever de que seguiremos creciendo. La producción sigue creciendo, así como lo hemos hecho en los últimos años, a una tasa aproximada del 6% anual. Y los trimestres lo que nos están reflejando es el gran trabajo que hacen los productores y el incremento de la producción. Doctor Eduard, el abastecimiento es un tema vital y más en estos tiempos. ¿Los productores tuvieron que hacer alguna pausa o continúan trabajando arduamente en cada una de sus producciones? Digamos que inicialmente los primeros días cuando se declaró la emergencia, por parte del gobierno como, digamos, un parón de unos días. Sin embargo, los cacao-cultores siguieron trabajando en sus fincas. Digamos que esa detención fue más en el tema de un par de días en compras y tal vez en transporte. Pero podemos decir que los cacao-cultores en ningún momento se han detenido. Por el contrario, nos han demostrado que siguen acatando las recomendaciones de la federación y muchos de ellos se están incursionando en el tema de transformación de la materia prima, convirtiendo el cacao en chocolate. Y Fede Cacao constantemente ha mostrado su interés en la renovación de diferentes proyectos, entre ellos la renovación de los cacao-tales. Hablemos un poco de cómo va avanzando esta renovación y, por supuesto, en qué sectores del país se ha venido realizando. La renovación. Ese es, digamos, nuestro tema vital. Así lo hemos hecho saber a los cacao-cultores, al gobierno nacional y a todas las instituciones que trabajan en el tema de cacao. Este trabajo lo iniciamos por ahí en el año 2015 y los resultados se vienen hoy en día con el incremento de la producción. Este año, con recursos del Fondo Nacional del Cacao, vamos a renovar unas 2.000 hectáreas y estamos esperando el concurso del Ministerio de Agricultura para seguramente intervenir unas 4.000 hectáreas más. No tenemos que olvidar que la meta es renovar en todo el país unas 70.000 hectáreas. Entonces, esperamos la coordinación y el apoyo, no solamente del gobierno nacional, sino a las mismas gobernaciones y las alcaldías en esta importante labor de renovar plantaciones para incrementar la productividad y beneficiar a todos los cacao-cultores. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya continuamos con más información aquí en Al Día con el Agro. Y regresamos aquí en Al Día con el Agro con el presidente de Fede Cacao. Doctor, hablemos de una de las iniciativas que ustedes tienen, que es El Chocolate Nos Une. Y me gustaría que les hablara también de ese mensaje social que hay detrás de esta iniciativa. El Chocolate Nos Une, como muy bien lo dices, tiene un mensaje social importante y es visibilizar aún más a 52.000 familias y buscar que les compren sus productos. No solamente el cacao en grano, sino también aquellos que se han transformado. Esto nos ha permitido unirnos alrededor de diferentes industrias, medianas y pequeñas, que se han transformado sus productos. Para esto, esta campaña nos ha permitido tener diferentes escenarios. Uno de ellos es mostrar lo que hacen nuestros cacao-cultores en las diferentes regiones de Colombia. Iniciamos un recorrido en el departamento de Santander. Después continuamos al departamento de Norte de Santander. Pasamos al Cesar, estuvimos en Córdoba, pasamos a Boyacá y a Cundinamarca y queremos seguir recorriendo todo el país. Nos hemos encontrado con muchas historias de gente queriendo transformar sus productos, queriendo demostrarle al mundo que a pesar de que hay una adversidad, ellos siguen transformando y siguen creciendo. Ese es el mensaje del chocolate no es uno. Apoyar a nuestros cacao-cultores, comprarles sus productos en diferentes presentaciones. Entre más altos concentrajes de cacao tenga, los productos que compramos mucho mejor y más favorecemos a nuestras familias cacao-cultores. Presidente Eduard, y qué mejor que endulzar a cada una de las familias en estos tiempos difíciles, uniéndonos, como lo dice esta iniciativa. También hay que recordar que el chocolate hace parte de la canasta familiar que contiene múltiples beneficios, hablemos de ellos. Claro que sí, es un producto de la canasta básica familiar. No tenemos que olvidar que es un alimento. Como tal, está catalogado como reconstructor, regulador y energético. Además de que ya son muy conocidas todos los nutrientes que tienen cacao, los minerales, las vitaminas y el beneficio que trae para los diferentes estados de ánimo y también para, como tal, nutrirnos. Entonces recordemos ese gran beneficio. Es muy rico producirlo, pero es más rico seguramente comerlo. ¿Y cuál cree que es ese papel fundamental que llega a cumplir el subsector en estos tiempos de crisis? El subsector juega un papel muy importante. Yo creo que todavía lo dijimos, los cacao cultores producen comida, producen alimentos. Y no han parado y nos han permitido, los que estamos en el aislamiento, alimentarnos en estos momentos. Para eso, el subsector cacao cultuario se ha llamado todavía a crecer mucho más, a transformar mucho más el país. Esa es la labor que queremos hacer y en la cual los cacao cultuarios están convencidos y nosotros estamos decididos a apoyarlos. Hay que también destacar, Presidente Eduard, que los productores se han destacado por su generosidad y por tenderle la mano a quienes más lo necesitan. Ustedes realizarán hace poco una labor muy importante, una labor social. Me gustaría que reviviera este momento y nos comentara acerca de su experiencia. Otra de las virtudes de nuestros cacao cultores es su generosidad. No solamente han producido los alimentos, también los están regalando. En diferentes regiones del país, muy de la mano con los funcionarios de la Federación Nacional de Cacabateros, que en muchos casos con la Policía Nacional y con algunos alcaldes, hemos organizado y entregado mercados a los menos favorecidos. Hay que agradecerles ese gran gesto que han tenido. No solamente los nutren, sino también que regalan y apoyan a los más necesitados. Pero ahí también tengo que mencionar a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios han donado parte de su sueldo para ayudar en el suministro de algunos elementos de protección básica, sobre todo de bioseguridad, a diferentes hospitales o diferentes puestos de salud en toda Colombia. Lo hemos hecho en Santander, lo hemos hecho en Arauca, lo hemos hecho en Nariño, en el municipio de Tumaco y también en el departamento de Antioquia en Apartado. Y esperamos muy pronto llegar con más ayudas a otras regiones de Colombia. Me gustaría que también hiciéramos un contraste de lo que fue, es y será el subsector después de esta pandemia. ¿Cómo van a fortalecer esos lazos para mejorar aquellos mecanismos y mercados? Sí, claro que sí, tenemos que seguir creciendo y reforzándolos. La virtualidad nos ha demostrado que tenemos que involucrarla cada vez más en las capacitaciones que han recibido de muy buena manera los cacao cultores de toda Colombia, pero también en el tema comercial. Estamos buscando y a través de la campaña de Chocolatina Zona que también puedan vender sus productos a través de esto. Entonces, tenemos que salir mucho más fortalecidos. El trabajo ya lo saben hacer los productores, pero las nuevas tecnologías tienen que incorporarse en cada día más y ser esas herramientas que nos permitan ayudar a superar esas brechas y esas dificultades que hay en muchas partes de la geografía nacional. Y los cacao cultores así lo saben y están trabajando en ello. ¿Y ahora qué se está haciendo para mejorar la sostenibilidad, rentabilidad y siembra de cada uno de los productores? La siembra tiene que seguir en el país. Ya hablamos de que la renovación también, el manejo y el sostenimiento de las plantaciones también tiene que formar parte de esto. La comercialización, la transformación. Hemos venido trabajando y en el crecimiento, en el posicionamiento del cacao colombiano. También tenemos que buscar que Colombia consuma más cacao y de la misma manera también el mundo. Digamos, son diferentes labores que nos hemos dado la tarea de emprender y creo que vamos en buen camino. Todavía nos falta mucho por recorrer, pero creo que vamos por la línea correcta. Hablemos ahora de esos habitantes que se vieron inmersos en los cultivos ilegales y hoy le apuestan a cambiar su vida y le apuestan a cultivar ese cultivo de la paz. ¿Cuántas familias o cuántas veredas se han visto beneficiadas y han cambiado este estilo de vida? El sector agropecuario ha estado golpeado por diferentes flagelos. Uno de ellos ha sido los cultivos ilegales y el cacao no ha sido ajeno a ello. En Colombia tenemos sembradas en total cerca de unas 180 mil hectáreas y podemos decir que cerca de 25 mil hectáreas que anteriormente fueron sembradas con cultivos ilígitos hoy cultivan cacao. Pueden haber alrededor de unas 12 mil familias que han cambiado sus vidas en toda la geografía nacional, en todos los departamentos de Colombia, en Arauca, en Santander, sur del Tolima, sur de Bolívar, en Nariño, en el Cauca, en diferentes regiones, en Antioquia. A ellos nuestro agradecimiento y también un mensaje muy claro. Es muy fácil cambiar por una actividad lícita y mucho más si nos produce alegría y tiene una comercialización asegurada, como es el caso del cacao. Invitación cordial a todos ellos para que se invitan a sembrar cultivo de cacao. Doctor, y ya para finalizar, ¿cuáles son esos retos y compromisos que tiene Fede Cacao y por supuesto el subsector? Retos todavía tenemos bastantes, Rudy. Tenemos que cada día posicionar nuestro cacao. Tenemos que trabajar en renovación, no faltan por renovar 70 mil hectáreas. Tenemos que incrementar con esa renovación la productividad en muchas partes de la geografía nacional. Tenemos que seguir transformando más nuestro cacao. Tenemos que seguir creciendo. Este país tiene un potencial para sembrar y producir dos o tres veces más de lo que produce. Entonces, realmente tenemos muchos retos que estamos afrontando con toda la seriedad, con todo el trabajo de la articulación que nos da trabajar con el gobierno nacional, con el Consejo Nacional Cacao Otero y con todas las entidades que trabajamos por el subsector de Cacao Otero en Colombia. Cada día tenemos que ser más fuertes, más grandes y más representativos con el cacao colombiano. Y ya para finalizar, recordémosles a los televidentes cuáles son sus redes sociales y bueno, sin antes, agradecerle por acompañarnos una vez más aquí en Al Día con el Agro. No, Rudy, un saludo muy especial. Muchas gracias a Al Día con el Agro. Gracias por permitirnos contar un poco de lo que hacemos desde Fede Cacao. Esa labor en 30 departamentos, 422 municipios. Los invitamos a que sigan en nuestras redes en Facebook, en Instagram o en Twitter, arroba Fede Cacao. Ahí estaremos muy contentos de poderlos escuchar y de poder también notificarle a todo el mundo los grandes éxitos que tienen los cacao cultores colombianos. Muchas gracias. Gracias a usted y por supuesto gracias a todos ustedes que nos están acompañando a esta hora y muy pendientes. Nos acompañan cada martes, cada semana. Por supuesto, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos envíen cada una de sus inquietudes. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Al Día con el Agro.